Bueno, estamos como en los últimos detalles, en el corre-corre, ver si el tiempo nos acompaña, esperemos que sí, pero sí, estamos, bueno, en esta fiesta que tiene 31 años y que como hablábamos fuera de micrófonos, tiene la gran satisfacción para nosotros de que los chicos que venían a hacer la corre-caminata hoy vienen a traer a sus hijos y eso, bueno, sin lugar a dudas que es como lo más gratificante después de todo el esfuerzo de organizar y qué sé yo, bueno, se termina cuando ves eso, ¿no? La idea es que nos vamos a estar concentrando el domingo a las 13.30 en la Plaza San Fernando, retomamos el tema de la corre-caminata, esperemos que la podemos seguir haciendo, la idea es 13.30, 14 más o menos, partir para el Parque La Loma todos juntos y ahí, bueno, se van a estar desarrollando las actividades que va a ser la actuación de las escuelas, van a estar los castillos, los castillos inflables y, bueno, terminamos con los fatales para niños. Gracias. 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 Gracias.